Un esfuerzo de traducción aparecerá por acá, miren, miren. ¡El telepibe! Bien. ¡Yohan! ¡Borromeo! Sí. Estoy re caliente, ¿no? Es raro, ¿no? Parece el chavo. Bien. Estoy re caliente. Mi papá me obliga a venir a la tele y yo no quiero. 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 Bueno, Juan Carlitos. Además me traen a este programa desaburrido. ¿Es aburrido eso? A mí me gusta el programa de Tutana. ¿De Tutana? De Tutana. De Tutana. De Tutana Jiménez. De Tutana. Y usted es más feo que la topa. Más feo que la topa. ¡Epa! Juan Carlitos. Es duro, es duro, es duro, que está acá agresión. Este es Juan Carlitos. Este es más feo que la topa. Tirale, tirale la letra porque no se acuerda. ¿Quieres que te cuente un chiste? ¿Me querés contar un chiste? Ahora no tengo ganas. No tenés ganas de contar un chiste. Está muy bien. No te cuento nada. No tenés ganas. No tenés ganas. No tenés ganas. Para efectos especiales. Me gusta, me gusta, me gusta. Una vez ganas un esfuerzo de producción. Acá, acá. ¿A ver cómo es el efecto especial? Ahora no te cuento nada. Seguimos, seguimos, seguimos. ¿No me dan un globo? ¿Eh? ¿No me dan un globo? Globo no, no tenemos. Se lo llevó todo Romero ayer. Le dijeron que Josefina tenía buenos... Yo quiero un globo, yo quiero un globo, yo quiero un globo, yo quiero un globo. Se salió bien esa puta, ¿eh?